3, 2, acción. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. ¡Bú! Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Con una matata, vida y deja vivir y vivir. ¡Bú! Hay un amigo en mí. Está aprendiendo que me quiero morir. De ellos aprendí. ¡Chavo, chavo, chavito! ¡Chilindrina! ¡Pelo chin, chin, chin! ¡Pelo chon, chon, chon! ¡Mi perrito chiquitín! ¡Pelo chin, chin, chin! ¡Pelo chon, chon, chon! ¡Barbie! ¡Gay! ¡Barbie! ¡Gay! ¡Ay, qué lindo! ¡Chao, chao, chavito! ¡Chilindrina! ¡Gay! 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 Una cosa más. Tú para mi madre no eres un hijo. Eres un simple adoptado. ¡Adoptado! ¡Adoptada! ¡Gay! ¡Amirle! ¡Astazia! ¡Gay! ¡Astazia! ¡Astazia! ¡Ni siquiera de mi mamá! ¡Astazia! ¡Ay, mía! ¡Qué asustante tienes! ¡Astazia! 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 ¿Qué haces? ¡Despierta! ¡Un caramba! ¡Te vas a dormir! ¡Te vas! ¡Tranquilla, madre! Yo solo estaba jugando con mi hermanita bonita. ¿Y tú qué haces en el suelo? ¿Qué tienes, sueño? Duérmete niña, duérmete ya Si no viene el cuco y te comerá Y allá acabas por hoy Ya es hora de dormir Para que mañana pueda ser un niño feliz Entra el sol por la ventana Y una nueva mañana Un regalo que se respira Y es la vida La energía del mundo Es tiempo de decirnos hoy Cuando nos queremos Nos queremos Porque el tiempo es hoy Hay magia para alrededor Por donde mires Hay magia para alrededor Por donde mires Donde mires Hay magia Donde mires Hay magia Donde mires Hay magia Donde mires Hay magia Hola, creo que he escuchado a un niño que está muy, pero muy triste Pero no sé de dónde vino Quizás ustedes me pueden ayudar a saber de dónde vino la voz de ese niño Bueno, creo que no Pero sí, yo soy el mago Y hay muchos juguetes muy bonitos Estoy aquí para despertarnos Y es obvio que necesito mi implemento favorito Y es mi varita mágica Pero no sé dónde está Siempre suelo olvidar las cosas ¿Dónde puede estar mi varita? ¿Sobre dónde puede estar mi varita? En la caja No, no está mi varita de acá Siempre suelo dejar las cosas muy desordenadas ¿Atrás? No está atrás Ah, claro Atrás de mi pantalón Qué varita más desordenada Ahora Bueno, para hacer magia Yo canto Porque esto es un teatro musical, claro Así que ¡Música! ¡Música! Si puede, me puede ayudar con las palmas Por favor ¡Música! Yo soy el mago Los juguetes Fuergan Despertar ¡No! Yo soy el mago Los juguetes al despertar y soy el mar pero soy el despertar al fin despierto pero ahora que estoy despierto siento que se me olvida algo algo esencial en mi si es cierto Barbie, donde esta Barbie Barbie donde estas alguien de ustedes sabe donde esta Barbie en la caja ay si es cierto soy ciego Barbie pero porque no te mueves un minuto tu me despertaste verdad si entonces porque Barbie no se mueve no se acaso ella esta muerta ehh si que no Barbie porque yo queria casarme con ella ella no era interesada como otras oye que espérate lo siento mucho creo que me olvidé decirte algo me equivoqué el hechizo y creo que vamos a despertar por eso pero tranquilo ahora mismo la voy a despertar compres el hechizo compres el hechizo compres el hechizo ya ya que la tengo la que quiera si vamos a los juguetes es que 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 mucho 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 veamos esta lista de cosas que me faltan ¡Vamos! Un shampoo, un condicionador, un propósito, un lápiz labial, un lápiz de ceja, un alineado líquido, un esmalte, una acetona, una plancha de cabello, también un bro de casualidad. Ah, Barbie, Barbie. ¿De casualidad no te falta algo en tu pequeña gran listita? Pues yo chiquita. Bueno, sí, yo una prueba. ¿De embarazo? ¡Bueno, bueno, bueno! Esto ya se está saliendo de sus casillas. Es mejor que yo me voy. Aunque, esto necesita un toque cómico. ¿Ustedes quieren que le ponga un toque cómico? ¿Cómo que no? Tiene que decir que sí, o miro. Ah, bueno. Mandarina, mandarina, déjale ser tú. Barbie, ya me cansé de seguir siempre estos jueguitos. Desde ahora en adelante yo seré quien macho alfa, pecho y peludo de esta relación. Y no te voy a comprar nada. ¿Qué? ¿Por qué me hablas así? Si tú me hablas de amor eterno. Pero es que Barbie, a veces tu actitud me saca casillas. Y de verdad me sacas de casillas. Pero tú sabes que yo te quiero, te quiero, te quiero. Barbie, ese es el problema. Y tú no lo valoras. Ese es el problema, es que... Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. Tus acciones que me están matando, como las de no ir a comprar. Me he cansado de fiar y de fiar. Y de que no vayas a pagar. Sé que no me quieres lastimar. Pero tengo que contarte. Hoy te voy a terminar. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Acaso el modo de los sueltos te dijo por qué nos despertó? ¿Tengo miedo o qué? Tranquila Barbie, yo también tengo miedo. ¿Y si vamos juntos a ver de qué se trata? ¿Nos acompaña? ¡Vamos! ¿Y si vamos juntos a ver de qué se trata? ¿Y si vamos juntos a ver de qué se trata? ¡Vamos! 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 Qué vencida, qué bonita me será, es la vencida de Chavo. Hoy deja a mis amigos, no sé qué habrá pasado con el plan. Digo, doña Lorita y don Raúl no lo sé, es la vencida de Chavo, Chavo, Chidrín, Chavito, despedido, despedido muchísimo. Pero no encuentro a mis amigos, creo que me abandonaron y se fueron a Acapulco sin mí. No, Chavo, no digas eso, tranquilo, todos en la vecindad te queremos muchísimo y jamás te vamos a dejar solito, por ahí han de estar. Además, yo también estoy asustada, no encuentro a nadie, ni siquiera a Peluchín. ¿Peluchín? Ay sí, Chavo, ¿no te acuerdas que yo tengo un perrito que se llama Peluchín? Ay, pues te hago acuerdo. Peluchín, Peluchín, Peluchón, 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 Peluchón Traezo, él se hace mucha virus Peruchín, chin, chin, peruchón, chon, chon Perrito chiquití Peruchín, chin, chin, peruchón, chon, chon Comenzó a desperruchir Peruchín, chin, chin, peruchón, chon, chon Perrito chiquití Peruchín, chin, chin, peruchón, chon, chon Comenzó a desperruchir Chavo, chavo, ¿escuchaste eso? No Ay, otra vez le dio la agarrotera ¿Dónde está? ¿Qué me voy a hacer? Ah, ya sé Chavo, ¿qué dices? Mejor apúrate, hay que escuchar Peruchín, la dan Peruchín, chin, 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 chon Peruchín, chin, 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 peruchón, chon, chon Peruchín, ¿dónde estás? Peruchín, chin, 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 peruchón, chon, chon Peruchín, ¡vamos! 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 ¿Quieres que se esconderá aquí? ¡Uh! ¡No sabe quién doy yo! ¡Yo doy! ¡Yo doy un actor! ¡Wow! ¡A ver, yo creo que es un chiste! ¡Espera! ¡Es un chiste buenísimo! A ver, ¿qué le dice un juguete a un niño? ¡Nada! ¡Porque las juguetes no hablan! ¡Ah! 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 ¡No, pues! ¡Yo soy juguete si hablo! ¡Quedé como puerco! ¡Un limón de oro para... Bueno, ahora hay que procurar hacer directo y tener cuidado con esta bruja! ¡Bruja! ¡Mal bruja! ¡No me digas que ella era una bruja! ¡Didia! ¿Como la bruja del 71? ¡Eso, eso, eso! ¡Ah! ¡Corre! ¿Quién dijo? ¡Picar a la bruja! ¿Quién lo dijo? ¡Tenía que ser el chavo de lucha! ¡Fue sin querer queriendo! Además, yo no te dije a bruja del 71 porque yo estaba juegando. No se dice juegando, ¡se dice jugando! ¿Y cómo es? ¡Jugando! ¿Y cómo le dije? ¡Juegan! ¿Y cómo es? ¡Jugando! ¿Y cómo le dije? ¡Ya cállate, cállate, que me desesperas! ¡Es que no me tienen, paciencia! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Tú! ¡No podrás decir ni una sola palabra más! ¡Y a ustedes les puede pasar lo mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenme cuidado y no gritar! ¡No! ¡No gritarán! ¡No gritarán! ¡Oye, tú niña, no gritas! ¡No gritarán! ¡Porque la lluviana es la bruja! ¡No gritarán! ¡Vaya, pa! ¿A quién te debes salir? ¡Jujete nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver qué miedo es que no te he sido francísima como mi suegra! ¡Colo! ¡Eso es lo más rápido que puedes correr! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡También puedo hacer el paso de Michael Jackson! ¡Sí! ¡Uy! ¡Tú también! ¡Oye! ¡Denme de la caramba! ¡Aaah! ¿Acaso ustedes no me tienen miedo? ¿Acaso no saben yo quién soy? ¡No! ¡Yo soy una bruja! ¡Mi nombre es Madeleine! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque al mito que solía ser muy mala No bromeaban a decir que lo casó Pero ahora encontrarás que mi camino en el de Que firme en el carrete de bienesor Por fortuna conozco algo de magia Un talento que yo siempre poseí Pero ahora últimamente lo uso en el sabor De mis grandes que sufren depresión Pate Pobres almas de desgracia Que sufren necesidad Este quiere ser de nada Este quiere una pareja Y quiere irnos a ayudar Lo hice yo Pobres almas de desgracia Tan solos, tan tristes Vienen corriendo mi caldera Robando mis hechizos Y quiere irnos a ayudar Lo hice yo No se preocupen chicos Lo tengo un amigo que nos va a venir a ayudar A ese actor Bueno, no ha ganado un Oscar Pero su papá se llama Oscar Pero su papá se llama Oscar ¿Para qué ha de ser? Pérame por allá Por allá, por allá Por allá, por allá Por allá, por allá No, no, por aquí Por aquí, por aquí Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie en paz Liberarlo en su suelo a él Pero tanto a mi real Yo viajaré de aquí a allá Buscándole a sentir Hoy podemos Hoy podemos Empezar nuestro poder Infección Podemos Vencer a la bruja Y yo Y a nuestros animales Podemos Ya de un amigo Y un mundo hay que salvar Podemos Vencer a la bruja Y yo Y a nuestros animales Y un mundo hay que salvar Me enseñaré Y yo también Vamos Ya A vender el mal A vender el mal A vender el mal A vender el mal Perdón, una bolita de pelos ¿Quién la quiere? ¿No la quieren? Pues no me importa Tranquilos, queridos amigos Que yo los salvaré Y porque soy un guerrero Con mi fuerza los sacaré ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Qué gato me lo más tonto! ¡Tan cerquita, tan cerquita! ¡Ahora qué hago! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estás por miñora feliz! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, la verdad! ¿Quién tiene mi barita? ¿Dónde está mi barita? ¡Mi barita! ¡No, tienes mi barita! ¡Oye, es mía! ¿Cómo que es suya? Todo lo que yo tengo es mía Es mía No es mía Todo lo que yo tengo es mía ¡No me callas! ¡Mía! Ya casi está terminado mi hechizo Solo me faltan Tres ingredientes Pero Parece que tengo aquí Mis tres ingredientes Primero Una beca ¡De chavos! ¡Según! Una pulga ¡No me toquem! ¡No me toquem! ¡No me toquem! ¡No me toquem! ¡No! Lo más importante ¡Iside! ¿Pasa de cerdo? ¡¿Déndote?! ¡Listo! ¡Ah! ¡Eso me hizo ronir a la lipo! ¡Ridícola! ¡No creen que los voy a dejar solos! ¡Anastasia! ¡Anastasia, hija! ¡Anastasia! ¡Presta acá! ¡Vale, Abby! ¡Por favor, cuida estos mugrosos juguetes! ¡No quiero que ninguno se acaben! ¡Cuánto cuento! Ok, tranquila, madre, que ninguno se escapará. ¡Ay, eso sí! Espero que ninguno de estos pobrecitos juguetes se les haga un bracito. Ok, veamos qué tenemos aquí. ¿Estoy viendo bien? ¡Qué horribles juguetes! ¡Con razón mi mamá los quiere quemar! ¡Parecen del tuti, ay! ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¡Qué horrible! ¡Te ves llorando la tu mugroso! ¡Ugh! ¡Ay, tú! ¡Mandarina! ¡Ay, no me mires! ¡Ay! ¡Ay, tú! ¿Y tu perro? ¿Dónde está? A decir que eso lo comió un chino? ¡Ay! ¡Ay, y tú eres plástica! ¡Ay! ¡Esa nariz es falsa! ¡A mí no me engaña, mi amor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y tú? ¿Qué te pasó en la peca? ¡Uy! ¡Tienes un agujero ahí grande! ¡Uy! ¡Qué horrible! ¡Ay! ¿Y tú? ¡Eres mala, ¿verdad? ¿Por qué no haces un hechizo para hacerte más guapa? ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú? ¡Ay! ¡Amiga! ¡Estás más loca! ¡La droga! ¡Estás gordísima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué horrible! ¡Joder, estos son horribles! ¡Uy! Anastasia, por favor, ayúdanos. Yo sé que tú eres una niña buena. ¡Así es! Nosotras somos ustedes, y con todos los niños que sean buenos o malos. ¡Estamos para ustedes! ¡Shh! Ricos o pobres, prometemos estar contigo. ¿En serio? Pero mi mamá siempre me dijo que ustedes eran malos y, al parecer, no lo son. ¿Saben? Yo desde hace mucho tiempo he querido volver a jugar con una Barbie, pero mi madre nunca me dejó. Aún recuerdo que mi padre me regaló una Barbie, a la que llamé a Ali. Siempre vamos unidas, jugamos juntos, pero ella un día simplemente desapareció. No apareció más en mi cuarto de juguetes y... Mi madre dice que ella me abandonó. No creo, porque éramos muy bonitas, ¿cierto? Pero, Barbie... Ali, ¿no eres tú? Sí. Soy yo, Anastasia. A ver... Esto es imposible. Ali, ¿eres tú? Sí, Anastasia. ¡Ay! ¡Me lo quedo! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca me regresaste a mi cuarto de juguetes? ¿Por qué me abandonaste? Anastasia, eso nunca fue así. Cuando tu mamá empezó a quemar todos tus juguetes, tu hermano me tomó y me rescató. Para algún día volver a ti. Pero cuando regresé, ya era demasiado tarde. Tú, desde que estabas en los juguetes. Perdóname, Barbie. Pero... ¡Tranquilo, amigos! ¡Que les voy a ayudar! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Ya femen Andrew los juguetes! ¡Cállase! Porque para lo único que sirven, son para ayudar a los niños que tienen dinero. Porque tienen cómo comprarlos. Y los que nunca tuvimos dinero, no saben cómo queríamos un juguete. ¡Cuánto anhelábamos jugar con un juguete?! ¡У hermano! Y yo no lo entendía! ¿Cómo los decían que nos iba a obrernos? Mañana, mañana, mañana Y nunca me lo compraron Por eso yo Yo necesito quemarlos Aunque sé que tal vez No sea bueno No, no, no Yo los odio, los odio, los odio ¡Jualditos juguetes! ¡Los voy a quemar a todos! ¡Malditos juguetes! ¡Los quemar! ¿Qué haces, mamá? ¿Por qué estás haciendo lo mismo que tus padres Hacían contigo Cuando eras una niña? Esa estrope me la contó para antes de morir Y aquí está Tu única muñeca La que tus propias manos hiciste Ya que tus padres no tenían dinero Para comprarte una Mi papá me la dio Para que te la guardaran Y te la dieran un día tan especial como hoy ¿O acaso la olvidaste? Hoy es tu cumpleaños Por eso te la quiero dar Mi papá del cielo Me dice que te ama ¡Te amo, mamá! ¡Aplausos! Por eso es la marrying De todos llevamos mi menudo Y nadie, ¡Pero nadie puede robar esta persona! ¡Divi, di da, diri, du! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!